Más de a mí, deseando conocerme Para no perderme Me ayudó a componer, a producir esta canción Estamos muy felices, ¿verdad? Voy a ver lo que haces en mi corazón Lo que esperamos desguste y se da bendición para todos Todo se ve diferente con solo una palabra En ti encuentro todo lo que me hace bien No hay duda, eres tú, solo tú ya lo sé Tú haces más liviano el peso, y eso no tiene precio En ti encuentro todo lo que me hace bien No haces descansar a tus pies Tú me haces bien Solo tú, eh, me sanas Solo tú, eh, me salvas Solo tú me calmas Solo tú Solo tú, eh, me salvas